¿Cómo están amigos? Bienvenidos, tenemos ComboNews, noticias de cine, televisión, streaming, todo relacionado con el mundo del entretenimiento audiovisual, ya te la sabes, esto es ComboNews, aquí te vas a enterar de todo. Cada vez falta menos para que se estrene la nueva temporada de Loki y por eso nos soltaron un par de posters bastante chidos. Uno donde aparece la carota de Tom Hiddleston con todo y otro así como que corriendo en el tiempo, correteándose él a sí mismo o a sus diferentes versiones, a sus diferentes variantes, digamos. Y no solamente eso, por fin, por fin tenemos el tráiler de esta nueva temporada. Se tardaron un rato, pero sí es un hecho que veremos esta nueva temporada a partir de octubre, a principios de octubre. Y bueno, ya vimos que no se echaron al actor de Kang, todavía lo conservan, como nos lo prometieron, si no, sí va a ser un verdadero desmadre. El punto es que hay muchas esperanzas por parte de los fanáticos de Loki que pueda rescatar las series de Marvel porque les ha ido bastante pinche. Por ejemplo, la serie de Secret Invasion, protagonizado por el personaje de Nuke Fury, que acaba de culminar la semana pasada, pues las cosas no salieron como esperaban. Fue una de las peores rankeadas por la crítica y lo que prometía ser una propuesta chida, como más seria, más un thriller de espías. Terminó siendo hasta un poquito con tintes medio rosas, medio romanticones y raro. El punto es que no le dio gusto a nadie, ni a los que son fans de Secret Invasion, de la historia original en los cómics, ni a los que no tenían idea de qué se trataba y llegaron en cero para que los sorprendieran. El punto es que Marvel no tiene las cosas nada fácil y Loki está a la vuelta a la esquina para tratar de reconquistar al público. ¿Ustedes qué tanta esperanza tienen? So 10 o So X. Ya les habíamos dicho más o menos de qué iba. Digamos que se sitúa entre So 1 y So 2 en esa línea de tiempo, ahí donde todavía está Jigsaw vivito y coleando. Está tratando de curarse el cáncer y se va a México. Donde se lo hacen trans a algunos doctores, pero no contaban con que este güey está loquito y la venganza ahora es personal. Chequen ustedes, tenemos el primer tráiler. No puede faltar la imaginación retorcida de los guionistas y toda la sangre, todo el gore, toda la violencia que le caracteriza a esta saga. Y bueno, pues mucha gente está además muy emocionada porque regresa el protagonista original. Que obviamente, pues literalmente lo creyamos muerto, pero ahora a través de esta, digamos que precuela, podemos ser un poquito más testigos de su mente maquiavélica. Ahí está la fecha de este de nuevos O 10. Esto no es retribución, es un reawakening. Si, ya no venía venir. No puede ser. Los retrasos, los retrasos en las películas debido a la huelga de los escritores y de los actores que se hace un desmadre porque ya nadie va a llegar a las fechas de estreno sin que esto afecte. Así se arreglan ahorita, pues ya se retrasaron cañoncísimo en la producción y eso, como se los digo, si se arreglaran en este segundo, pero no, todavía sigue el super pedo. Entonces, Sony es uno de los primeros estudios que ha puesto el freno de mano y dice, a ver, momento muchachos. Si se acuerda que ya habíamos dado a conocer muchas de las fechas de estreno de nuestras próximas películas, pues dice mi mamá que siempre no. Ahí les va algunos cambios. Le voy a leer la fecha que estaba programada y a dónde se movió para que no haya ninguna confusión. Comencemos con la que se iba a estrenar este año, que es Ghostbusters, que se supone que era la gran apuesta para Navidad. Ghostbusters Firehouse se cambia del 20 de diciembre de este año hasta el 24 de marzo del 2024. ¿Qué? Pero si ahí se estrenaba Spider-Verse, la segunda parte, o digamos la tercera parte, la segunda parte de esta última historia que vimos, pero la tercera película de esta saga de Miles Morales. Pues dice mi mamá que siempre no, porque esa película, de por sí ya se había rumorado que tenía broncas de no estarse terminando tiempo por todo lo que implica, pues ha sido pospuesta indefinidamente. O sea, nadie sabe cuándo se va a estrenar. Así se quedó en el limbo, no hay fecha de estreno, no hay ningún plan para que llegue con certeza a un día en especial. Seguramente más adelante anunciarán algo. Craven el Cazador se iba a estrenar el 6 de octubre de este año, o sea, dentro de muy poquito. Pero adivinen qué, dice mi mamá que siempre no. Esta la retrasaron casi un año, güey. Hasta agosto 30 del 2024. Madame Web, que no hemos visto absolutamente nada. Según ellos, según Sony, iban a estrenar el 16 de febrero, pero lo movieron. Incluso no la retrasaron. La adelantaron para el 14 de febrero del 2024. ¿Llegarán? Yo creo que esta la van a anunciar, este, posponiéndoselos, aseguro. Venom 3, no se sabía la fecha, pero ya hay fecha específica. El 12 de julio del 2024 va a ser. Gran Turismo cambió, esa se va a estrenar dentro de muy poquito. En lugar del 11 de agosto, la movieron unas cuantas semanas, un par de semanas, 25 de agosto. Que vamos a hacer un especial brutal desde Barcelona, España. No se lo pierdan. Platicando con el director, porque ellos sí pueden dar entrevistas. Y con el chavo este que está basada en la historia. La historia, sabemos que está inspirada en el videojuego, pero está basada en la historia de un piloto real. Ya les platicaré en más detalles. Esos son los cambios de las próximas películas, o sea, de lo que se va a estrenar prácticamente de Sony en lo que queda de este año y el 2024. Seguramente se sumarán cada vez más estudios a esta recalendarización para decirnos cómo van a quedar los estrenos después de este desmadre que está viviendo Hollywood en todo el planeta. Depp contra Hearth. Así es, Johnny Depp contra Amber Hearth. El chisme más sonado de los últimos años, el divorcio más famoso del planeta entero. Que deja tú el divorcio, sino las demandas que se hicieron mutuamente. Una acusando a su exesposo por violencia y el otro por difamación. Y se hizo un desmadre y en total que nadie salió bien librado de eso. Se supone que Johnny Depp quedó mejor parado que Amber Hearth. Pero además de todo lo que vimos en las noticias, de todo lo que streamearon muchísimas personas, de todos los videos que hay en TikTok, de todos los videos que hay en YouTube, de todo lo que hay de opiniones y de noticias acerca de este juicio. Además de eso, tenemos una docuserie. Así es, Netflix se avivó y se puso las pilas. ¿Quién sabe cómo chingados consiguió los derechos para grabar todo lo que estaba pasando? Yo no sé quién es el que gane acá, no sé si les dieron una landa a cada uno. No sé qué pedo, no sé si el sistema de justicia. Está muy cagado esto, el punto es que seguramente va a ser un madrazo. Esperemos que obviamente Netflix, este, el reto que tenía es mostrarnos más cosas de lo que ya vimos, de esta historia tan contada y tan manoseada y tan opinada. Esperemos que este documental, pues tenga cosas chingonas y eso lo vamos a descubrir en un par de semanas. Ya se estrena, ahí está la fecha exacta de estreno, a través de Netflix. Eso nos lleva a la pregunta real, que es, ¿cuál es la verdad actual? Dani Glover cada vez ha tenido más popularidad en el mundo cinematográfico y televisivo. Cada vez yo creo que lo quieren más y ahí va muy, muy poquito a poco, pero ha tenido una carrera ascendente cada vez más popular. Él apareció en la película de Han Solo y desde hace mucho tiempo se está rumorando si había una película individual para Nando, para el personaje de Nando que Dani Glover interpreta en su versión joven. El punto es que al parecer ya le dieron luz verde y le dijeron, vas, orale, y no solamente para protagonizar, sino también para escribir la historia junto con su carnal, trabaja de la mano con su hermano siempre. Entonces van a escribir los dos el guión para hacer una serie de Nando que seguramente iría a través de Disney+. Y cumpliéndole, digamos, que esa condición, porque ya lo había dicho, yo la única forma de entrarle a un proyecto es comprometerme al 100% y saber que realmente vale la pena, pues entonces ya le dijeron, ¿sabes qué? Orale, maneja el carro y tú dinos hacia dónde nos vamos para que valga realmente la pena. Y entonces así es como este cuate que también no es algo nuevo, ha escrito un chingo de cosas, ha producido un chingo de cosas. Entonces se va a rifar con todo para hacer una historia chida, sin la gran sombra que han tenido otros personajes, ¿no? Como el caso de Obi-Wan o el caso mismo de Han Solo. Lando, pues es un personaje ahí como medio underground, como de segundo nivel. Entonces eso le puede beneficiar, porque lo que haga va a ser ganancia. Ya lo veremos y nos darán próximamente fecha de estreno. Nos acaban de liberar un detrás de cámaras de gran turismo para mostrarnos qué nivel de producción se cargan estos brothers. Esta película que habla básicamente de carreras de carros, pero a nivel cinematográfico de tomas y demás, se comprometieron cabrón. Chequen ustedes. Se ve increíble la peli, porque obviamente todo está grabado en la pista, güey. O sea, no están haciéndole cosas de animación, ahí resolviendo las cosas por computadora, no, güey. Metieron las cámaras, se inventaron la tecnología y también los recursos para montar la cámara donde tenían que hacerlo, dentro del carro, en grúas, con GoPros, bueno, GoPros mucho más sofisticadas, obviamente. El punto es que están tratando de retratar lo más real posible la emoción de las carreras. Y todo basado en la historia de este chavo que empezó jugando videojuegos y cambió. O sea, de estar jugando, eso nada más. Cambió a la vida real, a la pista y lo hizo de manera exitosa. Es un caso muy cabrón. También platicaremos con este brother más adelante en este especial que les estamos preparando de Gran Turismo. Una película que se filmó además en un montón de pistas, o sea, en varios países. El fenómeno de Barbie, nadie lo puede explicar, está muy cabrón. Fue creciendo el rumor de que estaba bien chigura la película y se tradujo a la taquilla. Y no solamente le fue bien el primer fin de semana, la primera semana, sino siguen los boletos agotados en muchas de las salas. Siguen las salas reventando en todo el mundo. Rompió el récord para cualquier debut de película dirigida por una mujer. Está muy cabrón lo que hizo a nivel de récord. Y obviamente si tienen una joya de este tamaño en las manos, Warner pues quiere más. Ya le preguntaron a la directora, ya le preguntaron a su equipo de creativos que qué onda con la secuela. Ella dice que no, güey, que pues porque, o sea, ella no está pensando en una segunda parte que ni le pasa por la mente según ella. Pero pues el radiopasillo, los rumores es que Warner quiere una franquicia completa acerca de este mundo. No han especificado si quieren muchas secuelas de Barbie. O en este concepto de Mattel, donde los juguetes van del mundo ficticio, del mundo de su universo de juguetes a el mundo real. Replicando esta misma fórmula de la película de Barbie. El punto es que parece ser inminente que llegaría la secuela de Barbie. Y obviamente un montón de otras películas que ya les hemos platicado aquí mismo en Combo News. De otros juguetes que se están ya escribiendo, ya planeando y ya prácticamente están a nada de firmarse. Si la huelga nos lo permite, claro está. Como se los he estado diciendo y como lo han visto en las noticias, continúa la huelga de actores y de escritores. Y bueno, Dwayne Johnson se convierte por lo menos de manera temporal en un héroe de la vida real porque acaba de soltar una lana cabroncísima. La Roca acaba de imponer un récord histórico de donación para el sindicato de actores y de escritores. O sea, en términos prácticos soltó una millonada para que miles de actores y escritores puedan sobrevivir en esta temporada en la que no están trabajando y no están recibiendo nada de dinero. Es una donación justamente para eso, para que puedan tener comida, para que puedan tener un sueldo y puedan comprar cosas para sobrevivir ellos mismos los actores y también sus familias. Lo cual está cabrón, güey, porque tiene muchas implicaciones. Sí, qué chido Dwayne Johnson, qué chido todo lo que está sucediendo con la solidaridad de todos los actores. Eso está increíble para los mismos actores porque han salido muchas voces, inclusive un poco medio señalando a estas grandes estrellas de que ellos no tienen pedo. Porque sí, Dwayne Johnson y otras grandes estrellas no les va a afectar en absolutamente nada lo del parón de huelga. Es más, hasta se lo toman como unas vacaciones. En la semana pasada, Danny Trejo dijo, güey, no todos somos Tom Cruise, güey, para sobrevivir sin pedos. O sea, vivimos del día a día, tenemos negocios que nos permiten tal vez comer, ¿no? Como el caso de él que tiene unos tacos. El punto es que lo que hizo Dwayne Johnson es darle un poquito de aire y solidaridad a sus compañeros actores. Pero al mismo tiempo, no sé cómo lo reciban los grandes estudios que, por lo menos lo que se dice, lo que se rumora, es que están esperando a que los actores se desesperen para que levanten la huelga y se pongan a trabajar. Entonces, entre más tiempo pasen los actores sin cobrar y entre más empiecen a tronar los dedos y las manos, ellos más contentos, los directivos, porque van a aflojar un poquito más en sus condiciones para poder regresar a trabajar. Pero si Dwayne Johnson y otros actores de ese nivel se unen a estar financiando esta huelga, pues no creo que vayan a estar tan contentos estos directivos con estas grandes estrellas tampoco. Entonces, nadie gana, cabrón. Está muy cabrón lo que está sucediendo y ya les daremos más información. El exorcista creyentes. Este no es cualquier película de exorcistas. No, 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 no. Esta es la secuela de aquella película de los 70 que nos hace que nos caguemos de miedo, inclusive actualmente. Regresa una de las protagonistas de aquella historia, la mamá. La mamá de la niña poseída está en esta misma película y nos comparten por fin un primer tráiler que ya con eso sí nos cagamos un poquito. Ya lo vieron, no es una. Son dos niñas con posesión demoníaca y con el toque y el maquillaje que se le caracterizó a esa primer película. Entonces, parece ser que está obviamente totalmente conectada con esa primera ocasión en la que esta señora se enfrentó a ese demonio y ahora nos muestran esta historia renovada con efectos especiales nuevos de esta nueva época, pero con el gran y enorme y gigantesco reto que nadie lo ha logrado de superar a esa primer película de exorcista. Nadie lo ha logrado hasta ahora. ¿Ellos mismos podrán superarse a sí mismos? De los productores de Ted y del Oso Intoxicado llega Hijos de Perra. Ahí está el nuevo tráiler, ese sí, tiene un doblaje totalmente libre con un montón de groserías al estilo de Ted. Y dentro de las voces aparece Richo Farrell y Michelle Rodríguez, entre otros tantos. ¡Eres callejero! ¡Puedes hacer todo lo que quieras! Voy a regresar a casa de Doha. ¿Qué? ¿Estás pendejo? Le voy a arrancar el pene. Mini espía Sarmageddon, así como lo escuchaste, sí, no estamos transportándonos al pasado. No se trata de revivir viejas películas, pero sí, porque es una nueva versión. De nueva cuenta dirigida y escrita por Robert Rodríguez. Ya tenemos tráiler. Hay que encontrar a mamá y a papá, detener a los malos y salvar el mundo. Esta se va a ir a través de Netflix, lo van a poder ver en el mes de septiembre. Y tiene básicamente los mismos elementos, no le cambió prácticamente nada. Supongo que obviamente los gráficos y los efectos especiales van a mejorar, porque sí, ahora vemos las películas de mi espía, que siguen funcionando sobre todo para un público infantil, para un público de toda la familia. Pero ya se ven bien, o sea, pantalla verde así súper chafa, güey. Entonces seguramente eso le mejoraron cañón en esta nueva versión, que tiene el mismo ángel, el mismo concepto, el mismo espíritu de las primeras. ¿Cómo la ven? La taquilla es tan loca. O sea, vimos hace unos cuantos días el ejemplo y el fenómeno de Barbieheimer, y fue brutal. O sea, entre las dos hicieron mil millones de dólares. Oppenheimer, que era como muy de nicho, pues gracias a Barbie y Barbie, gracias a Oppenheimer, no sabemos cuál fue el primero huevo, la gallina, pero los dos hicieron una cosa brutal en taquilla. Dos películas que no tienen nada que ver, la rompieron en estos días. Bueno, ahora está sucediendo otro fenómeno en taquilla muy particular. Elementos, la película de Pixar fue, registró el peor inicio en taquilla para su primer fin de semana de Pixar. ¿Y adivinen qué? A la altura en que vamos, pian pianito, poquito a poco, ya superó la taquilla de Into the Spider-Verse, o sea, de la primer película de Miles Morales, que sabemos que no lo fue tan bien. Pero a ver, o sea, estamos hablando de que la película ganadora del Oscar ya fue superada en dinero por la acumulación que ha tenido elementos en todas estas semanas. ¿Cómo la ven? Ya está súper bien informado y no te pierdas lo que tenemos para ti en los próximos días. Por ejemplo, ya viene Las Tortugas Ninja. Una de las primeras proyecciones a nivel, digamos que masivos, se dio este fin de semana pasado, así que vamos a presentarte lo bueno, lo malo y lo raro para que vayas viendo de qué va esta película y qué es lo que te puedes topar. Yo soy Alex Montiel, por favor suscríbanse, pónganle like, comparten este video y nos vemos en el cine. Bye.